buenas gente estamos en dealing light capítulo 4 y vamos a continuar por donde lo habíamos dejado había hecho la misión de día de la madre de un caz y que es una misión secundaria es la última que había hecho ahí sale día de la madre y vamos a seguir no sé si con principales secundarias lo que toque vale estamos en la torre suministro aéreo contacto está con el sai ya está el puto ratón fallando de vale aquí tenemos varias misiones para pedir estos interrogantes son misiones a ver tenemos aquí tiene un trabajo 31 digo creen se creen ya ves que te cuentas el juego de llaves para la 202 cuál es el problema ahí dentro está pasando algo y la puerta está cerrada con llave en la 202 está pasando algo vale cuchillo gordo exquisito 35 de año no es mucho 49 nada me quedó lo mío de hecho intentaremos crear un arma nueva no por el puto ratón me está poniendo a ver un arma que podamos hacer a ver esto martillo divino eso podría hacerlo vamos a hacerlo vale martillo divino vale martillo divino hecho un segundito gente porque es que el puto ratón no sé si oís el usb pero es que está como el culo vale aquí tenemos para hablar también a que es aquí no es abajo lo que sí que tenemos es uno por aquí este mesut no esto son no son misiones en sí son diálogos vale tenemos que bajar abajo sí que puede que haya misiones y hablar con gente ese somos nosotros un explorador o corredor jade 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 no pues aquí arriba no veo los simbolitos es fuera por la noche sí sé lo que pasa quedándose de noche fuera hostia este bate tengo para comprarlo llave cuchillo corto ah de momento no manejo no está mal el manejo pero no hace mucho daño vale pues vamos a ir a hacer esta de suministro aéreo y vamos a ver el arma que he creado se llama se llama es este martillo de orejas modificado este le hemos puesto fuego y electricidad tenemos que ir a hablar con el saia ahí arriba a ver que se cuentan a ver que se cuentan correcto ese es que se llama a raíz está abasteciéndose de anticina y luego sangra cualquiera que quiera comprarlo llevaré a cabo una misión para recoger anticina de los suministros aéreos si no lo consigo tendrán que buscar otra solución recibido buen trabajo crane lo estás haciendo muy bien sigue con tu misión y danos tiempo para pensar y llama en cuanto consigas anticina muy bien componentes cable eléctrico hola qué ha pasado ostia hay gente ahí abajo no sé que hace más daño si este o el que tenía antes imagino que el que tenía antes en la gente no 76 y este 60 sí bueno hace un poquito más de daño el otro saqueamos puedo salir por aquí me da pereza subir otra vez no pues hay que subir pensé que esto sería una zona segura o algo pero no esto lo puedo romper creo que si tiro una bomba eso lo rompo vale tenemos que ir a a buscar el suministro aéreo a la zona del caldero para allá eh tengo que subir alguna habilidad o qué supervivencia coño pensé que esta la habíamos puesto la de regateador que la puse en el capítulo anterior por lo visto no se guardaría cuando la puse a ver que te mato venga no sé por qué hay algunos que mueren tan fácil otros cuestan tanto macho eh este necesita ayuda voy voy te voy coño ahora ha ayudado págame muy importante ayudar a esta gente porque yo ya os digo me he pasado el juego apenas ayudaba a nadie y no subía mucho supervivencia o sea o haces cosas de estas o lo que es la supervivencia no la subes del todo buenas perdón fuera zombie como revientas cabezas eh y no es un arma fuerte esta eh tiene una llave inglesa vale me la llevo estos grandes duran un poquito más eh ves no ha muerto todavía y eso que se ha comido una descarga eh y ahora le ha chicharro pero tampoco morirá ¿no? o si no tampoco muere eh este cabrón está fuerte levántate de eso ahí se levanta ¿sabes? coño que me quemo nada nada que no muere tío te quieres morir ya tío cuidado con la energía nada es inmortal el tío este a ver si te levantas ahora sin cabeza joder lo duro que estaba ese eh tú al suelo yo siempre apunto en la cabeza por si acaso así te aseguras de que no se van a levantar vale hemos subido un poquito potencia yo creo que estamos más cerca de subir agilidad que de potencia eh buenas 8 pavos nada tenemos una zona segura por el camino si no me equivoco estaría bien ir pillándola grave 3 cuartas partes de los suministros aéreos caen en el caldero así que si empiezas en esa zona tendrás más posibilidades de conseguir el suministro antes que nadie bueno a eso voy ¿no? a ver está bueno es ahí delante dadme cosas, dadme cosas un segundito un segundito vale, seguimos perdón, perdón, perdón perdón había empalmado varios lo que pasa es que si palman así me parece que no me dan a mi los puntos eh mueren no sé yo si sirve de mucho electrocutarlos porque realmente si no mueren coño que me quemo vale jade, me acerco a la zona de lanzamiento perfecto, encuentra un refugio y es velar nos demos a tu cuenta de que la mayoría de suministros han aterrizado en la limpa coño, quería darle una patada ¿de dónde salió este? me he pagado a ti toma estos están registrados tú, cómetelo pinchos también creo que hay uno de los tochos ¿no? correcto mira lo que tengo para ti uy perdón y fallo vale, me he quedado sin armas ven, ven, ven hasta luego mierda mierda, déjame que me levante eh a ver, ¿dónde están mis armas? una ahí, otra ahí, otra allí mierda mierda, le he tirado mal tenemos que pasar hacia este lado tubería, para mí parece que no eh, pero le haces daño eh, con eso en toda la cara, chaval paso paso mierda me, me he flipado ahí eh vamos a curarnos ¿dónde estás? ¿dónde coño ha caído? aquí ¿dónde coño ha caído? en toda la cabeza en toda la cabeza ¿estás enfadado o qué? eso, eso, tú pega ahí callo cuidado con estos, porque estos corren eh estos corren un huevo y pueden ser un problema me falta un arma, si no me equivoco eh el de la gente, ¿dónde está? tengo el de la gente agente, agente no, me falta la gente no, me falta la gente inventario lleno por aquí no está eh está aquí vale, ahí está vamos a quitarnos un tablón de estos ahí está mi arma esto también revienta eh de hecho, ¿cuánto daño hace la maza esta? hostia, 209 eso sí, es lenta de cojones es lenta, pero es que revientas de una hostia a ver, dame cosas que me cure cerquita ya de subir agilidad y brutalidad va quedando menos ¿hacia dónde tengo que ir? tengo que ir aquí ¿dónde estoy? pero no sé a qué parte exactamente parece intacta voy a ver qué hay dentro ¿dónde está la caja? ¿qué dices? ahí arriba, ¿no? donde el paracaídas, vale no, por aquí no subo ni de coña hay mucha gente aquí esto gasta muchísimo aguante, eh a ver, vamos a recargar un poquito la energía a ver, ¿por dónde podemos subir? hay que subir a esta de aquí arriba, ¿no? a ver, subimos aquí ahí no hay nada, ¿vale? no me deja por aquí, eh no por ahí no, vale a ver, tiene que haber una subida ¿qué es esta? ¿qué es esta? aquí está la caja no hay nada no hay nada habrá que ir a por la otra voy, voy normal, ¿vale? cuidado con las ganzúas, eh, que me quedan 5 martillo a ver, vamos a quitarnos mierda tubería de agua, por ejemplo tablón fuera ya que me iba a llevar algo, prefiero llevarme el martillo este que no un tablón vale, aquí nada está cerquita, 120 metros estaría bien ir pillando más aguante, eh eh, estamos cerquita de subir agilidad alguien necesita nuestra ayuda por ahí así que iremos para allá primero a ver qué hay aquí vale, a ver aquí hay uno que nos pilla de camino además que hay que ayudarle aquí ya ha pasado o qué ah bueno, es un vendedor a ver qué tiene subimos subimos agilidad ahora lo subo a ver cómo llego al vendedor este que ya, que ya voy espérate, coño no sé cómo coño entrar ahí la forma de entrar a ver qué tienes martillo nada, cuchillo si tiene lo mismo que el otro no tienes una mierda tío y para eso tanto vale, vamos a poner punto de habilidad en agilidad podemos poner patada rápida derriba a los enemigos con una patada rápida la carrera ah, esto es bastante bien es bastante buena no lo he usado yo mucho pero bueno, de vez en cuando para risas queda muy espectacular salta sobre los enemigos pulsa barra espaciadora mientras corres vale, esta sí que es muy buena esta es muy buena no sé si os habéis fijado que yo muchas veces voy corriendo y les intento saltar pero es que no les salto pues con esta, esta yo creo que es mucho mejor que la otra la otra la acabaré poniendo, eh pero vamos a poner esta primero esto lo que hace, a ver si vemos un enemigo y os lo enseño mira, ahí tenemos un zombi, ¿no? o aquí, vas corriendo pum, le saltas saltas, saltas muy útil sobre todo para cuando estás rodeado cuando estás rodeado que por ejemplo, yo que sé estás en una carretera y te vienen 50 para quitarte los del medio va muy bien, eh o sea, yo creo que clave esta habilidad vale, tenemos que ir hacia acá ostia, aquí va a haber que pegarse con los hombres de RISE, eh esta parte puede ser complicada, eh yo recuerdo la primera vez que jugué este juego esta parte me costó porque, claro creo que ellos metían un huevo y yo no metí una mierda venida por mí como que no me enfrenté a ellos los hijos de puta te tiran cosas también me han mandado para allá, eh que coño como que no venid aquí, hijos de puta con toda la cabeza es normal hijo puta, la he esquivado esquiva eso venga ya no te riendas ahora donde coño están mis armas ¿Dónde crees que vas? esto no ha terminado todo la cabeza es un normal aquí va eso toma tonto Cúrate, cúrate, cúrate Así, poco a poco, los vas matando, ¿eh? ¿Dónde coño están mis armas? Mierda, ¿qué haces? Y se pone a abrir esto, ¿sabes? A ver, hay que pillar las armas Toma, tonto Hijo de puta, se la he esquivado, ¿eh? Hijo de puta O sea, yo soy mal hablado, pero ellos también, ¿eh? Se acabará cuando yo diga que se acabe Lo que pasa es que este tarda mucho en... Hijo de puta Hijo de puta, pero no me esquives No he acabado contigo Hijo de puta, es la esquiva Toma, hostia, que te has llevado, payaso Tres contra uno y no podéis, ¿eh? Maricones Toma, hostia, tonto Este cabrón Me las esquiva todas, ¿eh? Esa no me las he esquivado Tengo miedo Que no me esquives Qué manía con esquivarme, tío A ver, podría probar otra cosa Podría probar a pillar una de estas Para ti Y para tus cosas Hola Dos menos Podría haberlo hecho hace rato, ¿eh? Pero... Digo, lo mismo... Puedo así, ¿eh? Estoy detrás, imbécil A ti te voy a matar a puñetazos Espérate, espérate No, que lo mismo apalmo yo, ¿eh? Vamos, vamos Cuidado, cuidado A puñetazos no Me estoy flipando, ¿eh? Estoy corriendo No me ves Uy, perdón Así sin querer Mira que te tiro otra bomba, ¿eh? Y te quito rápido Y eso para ti A la muere Hijo de puta Ahora sin cabeza Vale, vamos a pillar Las armas A ver dónde han caído Aquí tenemos una Palos Vale, ahí tenemos el martillo Y el agente se lo he llegado a tirar No, el agente no No lo tengo equipado Vale Dice, no te encargues de ellos Por supuesto que me cargo Vamos, los voy a dejar estos aquí Ahora sí Vamos a por el otro suministro Fuera de mi camino Voy pegando, hostia, ¿eh? No estoy matando Buenas Es que son puntillos de potencia Que te vas sacando, ¿no? Los cojones Casi he llegado Puedo hacerlo Buenas tardes Creo que tiene que anochecer Sí o sí aquí, ¿eh? Mierda Van a venir de los rápidos Creo que vamos a hacer nuestra primera noche ¿Eh, gente? Y el juego cambia totalmente ¿Dónde coño me ha dicho que era? Creo que será aquí arriba, ¿no? Si no es aquí De todas formas Pillo una buena visión A ver ¿Dónde es? No sé dónde es exactamente No veo ninguna caja Más para abajo No creo, ¿no? Esto es una cosa Que no me gusta del juego Si estás muy cerca No te marca el punto Tienes que alejarte De hecho, creo que tengo que salir De la zona Vale Ahora, en teoría, estoy fuera, ¿eh? Aún no me lo marca Pues no sé dónde coño es Ya me he salido Vamos a alejarnos un poco más No sé Vale, ahí me lo marca Me lo marca hacia abajo Si no me equivoco, ¿eh? 60 metros hacia abajo Puede que esto sea random Y que cada vez caiga En un sitio distinto, ¿eh? O sea, siempre la misma zona Pero La ubicación un poco distinta ¿Qué hay aquí? Nada más Vale Creo que tiene que ser por aquí Por aquí cerca creo que es, ¿eh? A ver si me sale ¿Esto qué es? No, un desafío Nada Es que lo mismo ha caído en un tejado Que ha caído en el suelo No lo veo, ¿eh? Lo suyo sería subir Para ganar visibilidad Sube, coño A ver, ¿dónde coño Ha podido caer esto? No lo veo, ¿eh? Allá abajo, vale Coño, no lo veía ¿Tú por qué me pegas? Que mate Que mate ¿Tú también quieres? ¿Tú también quieres? Eh, ¿what? ¿Se ha quedado pillado? Ahora Pillamos el suministro Y ya veis Lo que va a pasar ahora Una gran cagada Habla Crane A punto de coger un suministro De anticina Bien, Craig Tienes una nueva línea De operaciones Fija tu atención En Rice Escucha atentamente Es muy probable Que Rice sea nuestro hombre Lo es Así que si encuentras Un suministro de anticina Destrúyelo ¿Cómo? ¿Por qué? Podrás ganarte La confianza de Brecken Puedes ser Una especie de emisario Y entrar en contacto Con Rice Pero, ¿hay civiles Que dependen de esto? O sea, ¿van a dejar morir A la gente? Se centra en el interés general O sea, la anticina esta es vida Ahora mismo Para muchos O sea, no llevarles anticina Supone que van a morir Se van a transformar Y este gilipollas Va y lo quema, tío Podría entregar la anticina Y decir Sí, sí La he destruido Ya está Qué gana quemándola Estos A ver cuáles son Ah, estos Estos son los chumbos Estos son los Los cazadores nocturnos Creo que se llaman Vale Subimos potencias Y de todas formas No parece que estén Muy fuertes ahora Hostia, que no tengo Para curarme Vámonos Corre Otro ahí Otro aquí Muerto Primera muerte No recordaba yo Que hubiera que hacerlo De noche esto O sea Imaginaba que se hacía De noche y tal Pero bueno No recordaba Que te saliesen Bueno, al morir Salimos en zona segura En la que estemos Más cerca De la que hayamos muerto Y a ver Tenemos que regresar A la torre Eso sí De noche Ya os digo Es más complicado Pero te dan más puntos Es decir Subes mucho más rápido De habilidades Así que renta salir Vale Podemos poner una impotencia Podemos poner Tu patado aumenta Un 10% La probabilidad De aturdir al enemigo A medida que tu cuerpo Se vuelva atlético Absorberás más daño Esta puede estar bien Aprende a usar tus armas De forma más eficaz Las armas cuerpo a cuerpo Pierden durabilidad Mucho más despacio Bueno Esta no me sirve Es buena Pero yo como tengo El mod este De que no pierdo durabilidad Con las armas No me sirve Potente golpe Que inflige graves daños Pero usa mucha resistencia Mantén pulsado Y luego suelta Botón izquierdo Del ratón Ah vale Sí Este es un Un ataque cargado Quita mucho daño Y Pero bueno Yo no lo suelo usar Vamos a poner este Absorbemos un poquito Más de daño Que puede ser Puede ser importante Aquí en zona segura Ya os digo Estamos completamente Protegidos Pero vamos a salir Obviamente A ver si Darme un segundito Gente Ahora vengo Vale A ver Tenemos petardos Tenemos cosillas Yo porque Me he entretenido Y me he puesto A pegarme con ellos Pero Lo recomendable En esta situación Es correr No pararte Mira ahí tenemos uno Tienen un ojo Y el ojo Significa Que si me ve O no me ve Estamos a 200 metros No estamos lejos Vamos a ir a la torre Perdón Sube coño Además Nos dan puntos Si evadimos La persecución Ahí se le pego De gratis Me viene siguiendo ¿Puedo activar esto? No Esto es una trampa De valla Que se electrifica Pero no ¿Ves? Persecución evadida Puntitos Juego nocturno Todos los puntos De agilidad Y potencia Obtenidos Durante la noche Se doblan Bueno Potencia Agilidad Y Bueno Supervivencia Si sobrevives A la noche Fuera de una zona Segura Se te recompensará Con puntos De rango De superviviente Si escapas A una persecución Durante la noche Se te recompensará Con puntos De agilidad Adicionales Nos han dado 100 puntos Por escapar De la persecución Ya os digo Renta Aunque sea solo Para que te persigan Un poco Y tal Otra cosa Que es un poco Cerda Se puede hacer Aquí Sales De zona segura Ellos en zona segura No pueden entrar Sales Y te metes Y te va contando Como persecución Si lo tuvieras Por aquí cerca O en cualquier Otra zona segura Pero es un coñazo Pues ya habéis visto Que de noche La cosa es bastante Más peligrosa Y estos No estaban muy fuertes Y me han ignorado Bastante Pero es que te pueden ver 4 o 5 Y no te sueltan Si vamos Lo odias El interés general De que se mueran todos Porque Eso le cuesta La vida Vamos A más de uno Vale Tenemos que hablar Con Brecken El líder De la torre Supongo que está aquí A ver Sé que necesitamos Anticina Pero Comprársela a Rice Estás de broma Al final El Hai Ha hecho lo que querían Destruyen la Anticina Para que tengan Que ir a Pedírsela a Rice Y mantener contacto Con él ¿Lo dices en serio? Sí A ver Rice no sabe quién soy No me ha visto nunca Parto de cero ¿No? ¿Podéis dejarnos a Crane Y a mí solo es un momento? Podéis Podéis Venga A la calle todos ¿Qué pasa Jader? No Menudo caprón El Rice Ahora que le vais a conocer Bueno En el próximo capítulo Pues nada Habrá que ir a ver a Rice Tenemos que comprar Anticina ¿Subimos supervivencia? No, no No, pero está casi Casi Yo creo que En la siguiente Para el siguiente capítulo Lo subimos Eso seguro Seguro Agilidad No sé si para el próximo Potencia Si nos pegamos un poquito Y tal Sí Bueno Vamos a dejar aquí el capítulo Gente Y para la siguiente Nos vamos a hablar con Rice Así que poco más Nos vemos